Bien, Llovardi, Gutiérrez, un partido intenso el día de hoy, le sacan el empate al equipo de Junior de Managua. Sí, fue un gran partido, pues hemos estado trabajando muy fuerte en la semana para hacer las cosas bien y gracias a Dios, pues no tuvimos el resultado que queríamos, pero sacamos el partido. Sí, un partido súper intenso, usted es incansable, adelante siempre. Sí, fecha importante, pues el partido es importante para nosotros y creo que con esto vamos a seguir más adelante y con las cosas de Dios, haciéndolo bien, vamos con todos. Contento a toda la gente de la América, salió el día de hoy con esa espectacular demostración que hicieron hoy. Sí, pues la verdad que jugamos al balón, siempre con el toque de balón que el profe nos enseña cada vez que pagamos la semana y gracias a la gente que nos viene a apoyar también. Ok, lo que te hagan por balón, Nica, ¿cómo estás? ¿A quién me saludas por ahí? Pues gracias a mi familia primero y a mi hija que está ahí siempre y a Dios que nos ha dado la mano para sacar resultados. Gracias. 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 Gracias.